Muy buenos días, mi nombre es Emilio Espina Chavarriaga y soy estudiante del grado noveno. Me siento contento de estar presentándoles su noticiero Notitiangulo, para estar más cerca. En la sección informativa de la semana, los estudiantes del grado tercero realizan experimentos en el área de granja sobre la importancia del fruto y sus procesos experimentales, mientras que los estudiantes de once realizan trabajos para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Saludas, 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 Esta tarde es profe, acá le mando la actividad, yo soy con Miguel Vargas Flores, acá yo lo hice con los limones, con las monedas que están aquí, también lo hice con los clavitos y ya los conecté con los cables de cobre y quedó así. Y un buen vigilante. Muy buenos días, mi nombre es Alison J. Park, estudiante de grado séptimo y hoy en nuestra sección de cultura y entretenimiento veremos un experimento de cargas distintas. Además el estudiante Simón Betancourt nos enseñó a hacer un jardín al estilo Land Art y además en este mostrándonos su maravillosa creatividad. Además veremos cómo podemos dibujar de una manera muy creativa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Isabel Angarita y al día de hoy les vengo a hablar sobre cómo la tecnología nos ayuda en estos tiempos de cuarentena. La tecnología hasta el día de hoy se había vuelto algo muy normal, algo de nuestra vida cotidiana, pero en este momento es, por decirlo así, necesario. El problema es que muchas personas no tienen acceso a ellas debido a que en los lugares donde viven no tienen acceso a redes, a internet o no tienen suficiente dinero para tener un computador o un celular. Y es un problema con el que estamos lidiando debido al virus y a la pandemia que nos tiene a la mayoría encerrados en nuestras casas. Muchos estudiantes, la mayoría de colegios públicos o universidades públicas tienen problemas ya que están sin una manera de estudiar, ya que no tienen ni un computador o ni un televisor ni un celular que los ayude a poder estar informados sobre lo que está sucediendo en el país o en sus escuelas. Entonces, el llamado es a que todos contribuyamos un poco y demos un poco de nosotros para poder ayudar a estas personas a que puedan conseguir un computador o algo para que puedan estudiar como nosotros lo hacemos. Porque como para muchos o la mayoría de nosotros puede ser muy normal un celular, para muchas personas no. Y ese es un problema con el que estamos lidiando en la actualidad debido a la pandemia. Entonces, es un llamado a que también donemos y hagamos aportes a la sociedad. ¡Feliz tarde! Profe, yo escogí el símbolo Yiyan. Hola profe, los materiales que yo utilicé son piedra negra lisa y piedra calviza blanca. También utilicé plantas porque quería ser como un tipo de jardín zen. Mi símbolo escogido es el yin yang, porque representa el bien y el mal. Lo femenino y lo masculino, la oscuridad y la luz. ¡Gracias! 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 Continuando con el segmento de cultura y entretenimiento, les traemos a los estudiantes del Grado Soles, haciendo juegos de Tamara Chubarovsky. Además de esto, tendremos la oportunidad de conocer el ajedrez de la Guerra de las Galaxias. Y también tendremos consejos para mejorar y practicar tu pronunciación en inglés. ¡Gracias! Se sientan sus chiquitas, un moscatón, se sientan sus chichón, un mosquito de las pechisquitos y una pulguita de todas las cosquillitas, muchas cosquillitas chiquitas! ¡Muy bien! Hola, este es mi ajedrez. Mi ajedrez está inspirado en la guerra de las galaxias. Los materiales utilizados son cartón, pitillos, corchos, palillos, sharpins, pegatinas, tela, cinta, tapas, café y copas recicladas. El equipo blanco es el equipollero. Esta es la torre. La torre es inspirada en las casas del planeta La Nube. Siguen los alfiles. Los alfiles son dos altuditos. El rey. El rey es Anakin Skywalker. La reina. Tiene el peinado de la princesa Leila y la ropa de farro. Los peones son Jedi. Y ese es el equipo negro de la república. Las torres son dos estrellas de la muerte. Hecha por los Sith. Los Sith son los enemigos de los Jedi. Los caballos. Los caballos son de los androides de la primera película. Los alfiles son los alfiles. Son dos naves protectoras. El rey es Lord Vader. Y la reina, que es una Barbie de Lord Vader. Y por último, el ejército de clones, que son los peones. Este es mi ajedrez. El rey es el rey. Hola chicos, sabéis que algunas personas no saben cómo cantar en inglés y voy a explicar eso, porque sabemos que los que hablan español piensan que todo es en español y sus asuntos son correctos, porque ellos cantan las canciones diciendo cosas que no saben de lo que están cantando ok, voy a explicar eso en cuatro canciones y ahí vamos ok, aquí tenemos a smooth criminal y voy a explicar que algunas personas dicen ¿Estás bien? y no es lo que dice el señor, le dice ¿Estás bien? y ahí está el gran español ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? y eso es lo que dice ok, eso es un pequeño entonces vamos a ir a Bob Morley ok, y aquí tenemos algunas personas dicen Agua en el hoyo y eso es incorrecto ok, voy a mostrarles lo que dice he dice i wanna love you and that's what some people didn't know how to say it he say i wanna love you ok and ok guys here we have the third one and the third one is Daft Punk love yourself to dance and some people say that in the when he is speaking Spanish in the song they say Lucho sab inglés and lose yourself to dance I'm gonna show you here he say Lucho sab inglés and that's not the word say the word say lose yourself to dance lose yourself to dance that's the correct word here we have the final and the final is All right of Christopher Cross some people say in the part that I'm gonna show you say Hola Penguin or Rodriguez and that doesn't word say I'm gonna show you what they say All right I think we're gonna make it that's the word say That is all thank you for watch Hi Do you know the difference between these words? today I am going to explain to you these words you use when something belongs to them this one is the word they are contract and the last one is for a place okay more examples with these words they sound the same but in a sentence they make more sense these words is for a direction this one is like I agree or to say also and the last one is the number and the last one that I really like a lot because in a spelling bee contest I made a mistake because I didn't know what was the judge referring to it is dessert that refers to the food and dessert that is yeah I don't know why it's a dessert and this was the noticiero of the week we thank you for watching and we hope again in 15 days in Noti Triangulo a click de distancia also if you want to send your suggestions or comments you can send us to the email that is appearing on the screen or if you want to send us your videos of school you can send us to the same email and deseando que nos podamos volver a ver pronto nos despedimos y esto fue Noti Triangulo para estar más cerca 3 dedo dordo dedo dordo donde estar a ti estoy vendo a saludarte vendo a saludarte vendo a saludarte ya me voy ya me voy ya me voy y 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